Ajá. Bueno, dicen las cosas, bueno, por ejemplo, si dice, ¿qué onda? No sé por qué está aquí, no, no voy a explicar, pero voy a explicar. Hola, amigas. ¿Les puedo robar un minuto de su tiempo? Antes que nada, permítanme presentarme. Soy el mago de la verdad. Si yo te dijera que de este sombrero se puede sacar cualquier cosa que tú desees, ¿qué me pedirías? Una coca. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero diez cucharadas es el máximo tolerable para un adulto en el consumo de todo un día. Así que, no más azúcar. ¿Puedo? Cafeína. Moderadamente adictiva. Ácido fosfórico. Impide la fijación del calcio en los huesos. Como que le falta algo. ¡Aaah! ¡Color! Cuatro MI. Pero, ¿cuál es el futuro para los que consumen cuatro MI? ¡Aaah! Ahora sí, ya tenemos el color caramelo cuatro. Tan popular en los refrescos de cola. Y ahora, el toque final. Los ingredientes secretos, solo conocidos por la marca. Todo cabe en una latita sabiéndolo acomodar. ¿Servida? Guácala, quita eso de aquí. Estás loco si crees que voy a tomar esa porquería. ¡Vámonos, amiga! ¡Vámonos, amiga! ¡Ay, sí, es una magia tan deprimente! ¿Y tú? ¿Ya destapaste la verdad? Destápala en www.toxicola.org Y haz que todos se enteren. Compártelo. ¡Apártelo! Gracias por ver el video.